A ver, yo un poco lo esgrimía en las últimas horas. ¿Con quién le faltaba pelearse al kirchnerismo? Se peleó con el campo, con el periodismo, con los papis del cole, con la Corte Suprema, con la Ciudad de Buenos Aires, con Uruguay, con Brasil, con Suecia, con Pfizer, con Mercado Libre. Y ahora también se pelea con la Sociedad Argentina de Pediatría. Hay un señor que se llama Jorge Rashid, asesor de Kicillof, y dijo esto, son una manga de gorilas. Escuchá. La Sociedad Argentina de Pediatría no está actuando ni científicamente ni de otra manera que políticamente. ¿Cómo voy a decir públicamente que una vacuna que está autorizada por el ANMAD es una vacuna que no me ofrece garantías científicas? ¿Por qué no fuiste al ANMAD a buscarla? ¿Son una manga de gorilas? No sé si me explico, gorilas no sé si te suena. Y todo eso, ¿cómo se contrarresta? ¿Cómo se contrapone? ¿Cómo se debate con esta gente? ¡No se debate! Hay que mandarlo al carajo, no se debate. Con esta gente no se debate. Ya se inscribieron 400.000 chicos de los tres años en adelante para vacunarse. Así como antes era la antivacuna, antes la de Sputnik no servía, antes quemaron barbijos, que se vayan al carajo, que se vayan al carajo. ¡Son una manga de gorilas! Así que la Sociedad Argentina Pediátrica quemó barbijos. Yo no sé este tipo si está bien, me parece que no llega todo el agua al tanque, con el mayor de los respetos. Vos te preguntás quién es este hombre, quién es Jorge Rashid, no lo conozco. Bueno, es el mismo asesor de Kicillof, mano derecha de Kicillof en salud, que dijo que Pfizer venía por los glaciares. Mentiroso. Es el mismo Rashid que comparó a la gente que huía de los talibanes en Afganistán con colaboracionistas del nazismo. Está del lado de los talibanes de Afganistán. Para que entiendas cómo piensa la vida de este muñeco, ¿no? Esta gente, este tipo de gente, asesoró durante la pandemia, sigue asesorando en materia de salud al gobernador de la provincia más importante, más poblada de la República Argentina. Nuestra vida, nuestra libertad, nuestra salud está en manos de esta gente. Acordate que el ex jefe de gabinete de Kicillof, Carlos Bianco, llegó a decir, ni siquiera el nazismo, ni el fascismo se animó a odiar el país con esta oposición. ¿Somos conscientes que estamos gobernados por un grupo de gente que no está bien? Gente que odia. ¿Son odiadores seriales? A ver, no se lo odian. Se la pasan inventando conspiraciones, confabulaciones, complots. Un día el enemigo Clarín, otro día es el campo, otro día la corte, otro día la reta, otro día Macri, otro día es el Fondo Monetario, otro día Pfizer y ahora la sociedad argentina de pediatría. ¿Te vas a pelear con los pediatras de Argentina? ¿Sabés cuál fue el delito de Roberto Debal? Pedir evidencia científica de la vacuna Sinopharm para los chicos, nada más. O sea, pedir la información al kirchnerismo es tomado como un ataque. Claro, para ellos la información en sí misma es un ataque. Ellos odian los datos, odian la información, porque les rompe el relato. Tomemos conciencia que estamos gobernados por una banda de bravucones fuera de control. Están fuera de control. No gobiernan, no gestionan, pelean, agreden, insultan, atacan, combaten, apuntan, señalan. Están fuera de sí. Están fuera de sí. Lo mismo pasó el otro día con Aníbal Fernández. Novaresio, nuestro amigo Luis Novaresio, periodista, bien, se queja de la demora del Ministerio de Seguridad para mandar gendarmes a Rosario. Su Rosario natal está explotada de narcotraficantes. Y Aníbal Fernández le contesta, dejate de joder por Twitter. Obvio, ¿no? Macho de Twitter. Dejate de joder. No tenés la menor idea de la tarea y bardías a quienes pondrán en juego el cuero por vos. Mientras Aníbal juega a ser el chico malo de Twitter que le sale muy bien, en Rosario, Aníbal, querido, asesinan a dos personas cada tres días en lo que va de 2021. O sea, Aníbal, el problema no es Novaresio. Novaresio no jode. Lo que jode es el narcotráfico. Que ni vos ni Perotti se están ocupando. Lo que jode es que el Gran Santa Fe tiene 50% de pobres. ¿Sí? Pero lo pusieron para eso. Es el mismo Aníbal Fernández que el otro día le dijo a Ocaña bestia, incompetente, inútil y alcornoque. Bestia, incompetente, inútil y alcornoque. Estos niveles de odio tiene esta gente. Y así lo van a dar vuelta. Bardeando, agrediendo, insultando, provocando. ¿Se entiende mi punto? Mi punto es, es un gobierno que se la pasa luchando contra enemigos imaginarios que lo quieren voltear. En lugar de gobernar, gobiernen. Gestionen que el país está dado vuelta. Lleno de narcos. Lleno de locos. Luchan contra molinos de viento. Hay una linda parte del Quijote que es bárbara. Hay un diálogo entre el Quijote y Sancho Panza, ¿no? El escudero. El Quijote le dice, ¿viste ahí? Hay 30 gigantes. Los voy a matar a todos. Vamos a la guerra. Les voy a ganar. Y Sancho Panza le dice, pará, 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 pará. ¿Qué gigantes? Ahí no hay ningún gigante. Está loco. Ponete los lentes, amigo. No, esos que están ahí no los ves de brazos largos. Armados hasta los dientes. Son malos. Hay que presentarles batalla. Entonces Sancho le dice, no, no, amigo, tranquilo. No, no son gigantes. Son molinos de viento. Está viendo mal. Son molinos de viento. Baja un cambio. Y esos brazos son aspa. No. Pero el Quijote insiste. Está tan enajenado, tan... Al parecer, Sancho, tenés miedo. Correte que voy yo, le dice. Voy a la guerra contra todos. Va a ser una batalla fiera. Y dice, bueno, así está el quindarismo. Todo el tiempo en guerra. Todo el tiempo enojado, perturbado, agresivo, sacado, enajenado. Y los otros le dicen, pará, hermano. Tenés un quilombo, goberná. Se enamoraron, así como el año pasado se enamoraron de la cuarentena. Se enamoraron de la guerra. Se enamoraron del conflicto permanente. Se enamoraron de la agresión. Al revés de lo que decía Klausewitz. Klausewitz decía, a ver, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Es todo así. Se quedaron como en los 70. Siguen metidos en una guerra imaginaria contra el capitalismo, contra el colonialismo, contra el imperialismo, contra el neoliberalismo. El problema es que mientras ellos insultan y gritan y se pelean con los molinos de viento que no existen, el país explota. O sea, la vida real, la tuya, que estás escuchando, vos en el taxi ahora, con el polo obrero en frente, tocando bocina, queriendo ganar 800 mangos para llegar a tu casa tranquilo y tomarte una cervecita, la vida real continúa. Pero esta gente no la ve, no le importa. El conurbano bonaerense es lo más parecido a Walking Dead que vas a encontrar en mucho tiempo. En mucho tiempo. Hoy, por ejemplo, tuviste 10 horas de toma de renes en caseros. 10 horas. El secuestrador, muerto. El ren, muerto. 3 policías heridos. Droga, violencia de género y política. Y Bernie haciendo un show otra vez, impresentable. Cuando decimos que el tejido social está roto, yo estoy hablando de eso, no es una frase hecha. Es lo que pasó hoy, en 3 de febrero. Tejido social roto. El tipo con antecedentes de merca, de faso, de violencia de género, la cagaba palos a la mujer, hacinamiento, puntero político, le mandaban la guita, estaban parados por un candidato opositor. Eso es el conurbano, muchachos. A eso me refiero con tejido social roto. No es una frase tejido social roto, habla bien. Estoy hablando de eso. Eso es tejido social roto. Droga, peleas familiares, locura, violencia intrafamiliar, cerebros destrozados. 300 balas, tiro el tipo. 300 balas. Totalmente enajenado, loco. La salud emocional en la Argentina estalló en mil pedazos y esta gente está en los gritos. Tenemos que entender el profundo daño psicoemocional que hace el populismo. Algún día hay que decirlo, porque si no estamos con la economía, la economía, y nunca hablamos de la cabeza. Llamemos más psicólogos. Hay gente sin plata, sin proyecto de vida, sin trabajo, sin lazos familiares, sin contención del Estado, sin amigos. Que termina así. Y además de todo, te meten adentro de tu casa, no te dejan trabajar, no te dejan estudiar, durante todo un año, revienta en algún momento. Y este pibe reventó. ¿Qué generó eso en la sociedad argentina? Aumento del consumo, como nunca de psicofármacos, como nunca. Clonazepam, 187 mil unidades más. Alprasolam, 6% más. Tranquilizantes, 4% más. Antidepresivos, 5% más. Antipsicóticos, 8% más. Hipnóticos y sedantes, 9% más. Antivértigos, 5% más. Neurotónicos, 10% más. Te estoy leyendo datos oficiales del COFA. El COFA es la Confederación Farmacéutica Argentina. Señores, la cuarentena eterna no fue gratis. Hicieron mucho daño. Hicieron mucho daño en la cabeza de los argentinos que ya venía rota de tantas crisis pasadas. Es momento de que alguien lo diga esto también. Le rompieron la cabeza a la gente y no lo vamos a perdonar nunca. No lo dan vuelta con una heladera porque el daño es estructural. rompieron cabezas. No fue solo el trabajo. Es el trabajo, los runners, la escuela, los chicos. Hace un año y medio que estamos solos en el periodismo hablando de la salud emocional de la gente. Hablando con la doctora Bad y acá, ya somos 6 gatos locos que hablamos de esto. Pero ahora vas a ver cómo va a empezar a brotar este tema. Hay 600 casos por día de conflictos vecinales en el AMBA. Hostigamientos, maltratos, lesiones en riña, amenazas, intimidaciones, peleas de tránsito, loquitos que rayan autos, tentativas de homicidio, peleas en la calle. Todo el tiempo pasa. ¿Miento? Todo el tiempo pasa. Llegó el momento de entender que la matriz psicoemocional de la sociedad argentina se rompió. Se rompió. O vos no tenés un amigo de un amigo de un amigo que está así. Bueno. Este es el gran problema de Argentina hoy. El problema más grave es que tenemos un gobierno que no tiene ni idea de lo que está pasando. Escucha. Bueno, ¿eh? Bueno, cuidado, que está buena, que está buena, ¿eh? Vamos, ¿se entendió? ¿se entendió? El tipo estaba con una cervecita. ¿Lo podés poner de vuelta? El tipo está... El tipo es Alberto, perdón, el presidente de la nación. Ponelo de vuelta. Bueno, ¿eh? Vamos a la cerveza de Julián que está buena, ¿eh? Que está buena, ¿eh? Este no está rico, ¿eh? Es el presidente de la nación con una cerveza. Ahí vamos con la cerveza de Julián que está buena, es Alberto. No estamos bien. Esto, alguien que lo cuide a este hombre, por favor. Alguien que lo cuide a este hombre. Alguien que tenga piedad con este hombre y le diga, señor, por favor. Por favor. Es preocupante. La sobreactuación se nota mucho. Las cosas forzadas se notan mucho. Años criticando el marketing político de Macri para terminar haciendo lo mismo, más barato y mal hecho. Más barato y mal hecho. Por lo menos, llámenlo de gran barba. Alguien le tiene que avisar al presidente que afloje con estos papelones, con esta cervecita, con la platita, con elegante, un papelón atrás del otro. un papelón atrás del otro. Un ridículo, un presidente ridículo. Me da vergüenza, me da pena, me da lástima. El problema es mucho más profundo. Rompieron todo. Rompieron todo, pero tanto daño se paga. ¿De qué signos hasta nada de Sagitario? ¿Por qué? Mi ex era el Sagitario. ¿Qué? 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 ¿En serio? ¿Vos la ve? ¿En qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo sin claro. Ya quizás son Dachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo, y estos dos pero tú vos todo el Sagitario. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!